Vale, vamos allá. Este es el segundo intento. Vale. Que venga la... que destroza mundos. Vale. Como me gusta este combo del que me he inventado yo. Pero el problema es que tiene muy poca resistencia. Vale. Vamos muchachas. Solo ha tocado Hype 1. Vale. Le he metido un overdrive en la primera tonda de Ogis. Y he hecho triple ataque con la prota. Bueno, aunque ha salido Hype 1, se ha compensado bastante bien. Porque ahora tenemos esto de aquí. Y ahora tocará rezar. Hay que Vicala haga su magia. Cuatro millones. Otros cuatro millones. Salen. ¡Destrózalo! Vale. He pegado doble Oggy. No está mal. Vale. Gracias Vicala. Me ha quitado todos los buffos, pero no pasa nada. Porque el Hype lo recupero, ya que es un buffo de campo. Vale. Movamos esto. No se ha puesto ningún buffo. Perfecto. Bien. Micala. A ver si se hace. Algo más Oggy. No van a hacer Oggy estas. Se van a quedar muy a las puertas. Pero bueno. Al menos tienen el buffo de ataque. Cuatro millones y medio. Cómo pega Shalen. Qué bueno es. Bien. Qué bueno es Vicala también. Me está dando la vida. Otra vez Hype 1. 6 millones más dos. Oh, qué bueno. Cómo se nota que estaba Mahabud ahí. Vale. Va bastante bien. Aún no ha muerto nadie. Primera baja. Y ahora se pone el buffo. No, no se ha puesto buffo. Perfecto. Pues que entre Colulu. Vale. Con esto lo reduzco la defensa. Para pegar más fuerte. Lo malo es que no tengo ninguna summon para combat ahí. Vale. Peguemos con lo que tenemos ahora. Esto debería llevarlo al 34% puede ser. Lo malo es que ya se acabó Utopía. Ay. Se quedan las puertas. Vale. Vamos a preparar un Super Ogier el siguiente turno. Y esta señora va a ser bastante más importante, lo que parece. Vale. No. Uf. Se ha quedado nada. Me da cosita poner otra vez el campo. Porque ahora va a pegar él. No lo voy a poner. A ver. Aunque bueno. Si. La hostia se la va a comer Colulu. Vamos allá. Bien. 4 millones. Otra vez con Hype 1. En serio. Bien. Colulu ha pegado lo suyo. Bien. Bien. Solo 3 millones. Vale. Esta pega bien. Bien. 15%. Ahora es cuando las cosas se ponen peligrosas. Vale. Y se queda 1 de vida. Porque es Colulu. Y mola mucho. Ay. Tiene 2 buffos. Si algo le quito el buffo, le quito solo 1. A ver. A ver. Esta dogea. Tiene en el ratoncito las 3. O sea, Colulu va a morir. Y no puedo hacer el triple ataque ahora mismo. Y quiero quitarle el buffo de ataque. No el de regeneración este. Que cuánto le regenera. Os lo dice. No. No dice cuánto. Pero bueno. Yo le pego muy muy fuerte. Vale. Esto por ahí. Estamos Strange en la prota. En Zoe. Esto va a tener un buffo de ataque. Vamos allá. Colulu. Si alguien tiene que morir. Que seas tú. Mi cala es súper importante. ¡No! La prota no. Ay dios. No tengo ahora mismo el limpiar. Vale. Aquí creo que huipeo. Menos mal que Vicala sigue siendo Vicala. Vale. Ahora va a hacer su Oggi. No sé qué Oggi es. Sea lo que sea. Tiene que irse la trampa. Vamos a cambiar esto. Para Zoe. Debería ponerlo de que evito el daño. Si. Evitamos el daño este turno. Es que he perdido toda la fuerza de ataque. ¡Ay! ¡No has hecho! Vale. Y tiene el buffo. Esto se pone peligroso. A ver, le he estado Vicala para que a su Oggi se ponga lo de dogeo. No lo va a hacer este turno. Pero, con lo que ganará de carga de Zoe. Sí. ¡Ay sí lo ha hecho! ¡Toma! Pues me he hecho el Proud al segundo intento El primero fue Sin haber cambiado los pluses Ahora os enseño cuál es la grid Aún me cuestan los Proud Bueno, los Proud de evento Los Proud normales del mundo Ni siquiera lo puedo intentar Ha estado al límite Porque Rey es muy buena Pero no puedes confiar en el daño en ella Mi Kala Mi Kala me ha carrileado como ella sola puede Bueno, una tonelada de honores Un Blue Crystal Cristalcitos Brutal Cállate, Bea Bueno, y esta es la parte que he usado Aunque veis esto aquí Es Kengo Es la clase que utilizo es Kengo A ver, con el arma que llevo Solo puedes ir con Kengo Pero los personajes que llevo son Rey Como podéis haber visto al principio Es para que entre Shalen por ella Y gane el buffo Shalen Rey es buenísima por eso mismo Porque ella se va a la backlane Mete a uno en el campo de batalla Si es un evoker o alguien que activa cosas al entrar cuando muere otro Pues no se activaría Pero sí que es bueno para este tipo de cosas Porque tú metes a otro Le bajan muchísimo las defensas Pero gana un buffo Y el buffo pues está muy bien Aquí podéis ver Gana Sharpie Boost Stats Y lo único que pierde mucha defensa Pero bueno Tratándose de una Party Identity Pues no está tan mal Y se puede aprovechar muchísimo lo bueno Que es lo importante Vicala Vicala la SSR Brutal Da dodge a toda la Party Y eso es que te salva de tantísimas cosas Y lo de poner el hype Pues incrementa mucho el daño en autoataques Que eso está muy muy bien Tenemos también a Zoe Zoe Party Identity Es prácticamente obligado O sea Es muy difícil sacarle provecho a una Party Identity Sin Zoe al principio Porque ella te los pone a todos a uno De vida Y entonces ahí es cuando tienes el máximo buffo El daño prácticamente se duplica Es muy muy exagerada la diferencia Y por eso tiene el anillito Es mi primer spark Mi primer anillo de boda O sea Esta señorita está conmigo desde el principio Prácticamente Y en armas Esto es lo importante He incorporado la garrita que nos ha dado hoy Le he puesto todos los más 99 Que tenía por ahí escondido Los pluses Aún me quedan 3 Creo Y sobre todo La katana esta Porque la mecánica que habéis visto De jugar el ángel El ángel Con mi Kala tirada La tercera habilidad de Kala Hace que todos los buffos De barra Se aumenten Y tratándose de que esto es Kengo Pues se aumenta aún más todavía Y entonces puedes hacer Ese doble turno de Oggi Tan exagerado que puedo hacer En cuestión de armas Aún me falta bastante Para mejorar esto Como podéis apreciar Esto está Skill level 15 Y esto está Skill level 15 Aún me falta un cap Más en estas dos armas Pero eso ya Aún se me queda un poquito lejos Acabo de hacer hoy el un cap De esta Que estaba En nivel 88 Y la he subido al nivel 150 Solo para hacer este boss Y bueno Pues este garra Al llegar a este nivel Ha superado por completo La katana de Sheno Que es lo que tenía aquí hasta ahora Como podéis ver Como podéis ver Los dos palitos Han sido muy muy buenos Porque aumenta el cap Del OCA Y así habéis visto Los números tan exagerados Que hace mi Shalen Y lo demás Pues básicamente Quitar un poquito de vida máxima Para tener un poco de MVP Aunque tengas un poco más de vida Es algo raro Seguramente lo cambio en un futuro Porque ese arco No es lo mejor Pero sigue siendo una muy buena opción Para esto Y al fin y al cabo Es lo que tengo ahora mismo Y a lo mejor lo cambio Por el tercer bastón Ya lo tendré que estudiar Y en cuestión de summons Esto es mi estrategia personal Como tengo la suerte De ganar dos ángeles Los tengo los dos Con cero estrellas ¿Por qué? Porque lo que me importa Es el cal Cuando los invoc Cuando lo activas Te da 30% a la barra Y como he visto Con Gracias a Vicala Ese 30% a la barra Se vuelve mucho más Porque Vicala hace Si gana un 30% de barra En lugar de eso Gana un 45% Pero Kengo gana el doble Siempre Así que ya veis La exageración Que pueden ganar de barra Esta gente Y por estadísticas Tengo a Lucifer Es una de las summons Que más estadísticas Base que hay en el juego Así que mirad 3.700 de daño Una burrada Tengo a Muerte A nivel 200 Y a Mahamud Que lo tengo con esta skin Pues porque Ya que le puedes poner skin A la summons principal Pues le he puesto una De esta señorita Y nada Espero que os haya gustado No sé si os va a servir De ayuda Pero es que Quería mostraros Este boss Que me ha reventado Cuando me quedé Al 1% En el primer intento Lo habré visto por Twitter Que lo subí en la imagen Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado Y sobre todo Una cosa que me he dado cuenta Mientras estaba haciendo Esta party Me he dado cuenta Que hay estos botones nuevos ¿Para qué son importantes? Pues porque tú Puestas aquí Y dices Quitar los pluses Y quitas Todos los pluses De golpe De todas las armas Se te acumulan En un En los Donde tienen los griales Y esas cosas Y después simplemente Con pulsar Aquí esto Se distribuyen No hay que hacerlo Arma por arma Y yo muy tonto Pues no le di a la rueda Y estaba así Todo el tiempo Vale no Vamos a quitar este Vamos a poner este Es mucho más sencillo Ahora Mucho más sencillo Vale que a lo mejor Os viene bien Hacerlo manualmente En algunos casos Por ejemplo Si compartís un arma En diferentes grids Por ejemplo Con las armas De bajamut Que son Aunque sean de oscuridad Te da igual el elemento Ya que aprovechas el buffo Por raciales Y Es una mejora De estar menos tiempo Aquí en el menú Y ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Seguramente Hoy también Se estará subiendo El vídeo Explicando todo esto Mal explicado Como yo lo explico De lo que ha cambiado Por el tema del aniversario Y nada Hoy tendréis dos vídeos Si patatil quiere Todos hay dicho siempre No voy a No voy a jugármela Voy a cortar ya Que cuanto más largo Se hace el vídeo Más difícil es a patatil Decidirse si quiere subirlo o no Hasta luego Hasta otra